hola niñas y niños pues ya estoy aquí nuevamente con ustedes, les he estado batallando mucho porque estas lucecitas que aparecen aquí y otras por acá, por acá, así se deben a que me hace falta una iluminación atrás, pero esas lamparitas en este momento no tengo tiempo de comprarlas, así que no pongan mucha atención en esas cositas porque no son tan útiles ahorita y hablando de útiles, vamos a iniciar con la letra U, a ver, aquí con la letra U y esta es una vocal, miren como mi sonrisa, miren que bonita sonrisota, y también tengo la misma U, pero en color verde, y aquí está el verde, entonces esta va a ser la mayúscula, pero bueno, con esas vamos a escribir muchas palabras, primero les voy a mostrar cómo se dibuja, cómo se hace el trazo, cómo le van a hacer para hacer esa U, y lo primero que vamos a hacer es hacerla en el aire, háganme cuenta que empiezan arriba y luego les bajan el dedito y luego U, y si es al revés, bueno pues, entonces pongan el dedito ahí, pónganlo y vamos a hacer la U en el aire, U, otra vez, arriba, abajo, da vuelta, U, ahora al revés, de allí desde donde estamos para adentro, U, pero empieza arriba, empieza arriba, como todas las letras, vamos para allá y después les voy a mostrar algunas palabras que ustedes pueden utilizar como la U, como esta palabra que dice utilizar y otras, que son nombres de personas o algunas ciudades puede ser, no sé, pero vamos para allá, ¿sí? Pongan mucha atención. Bueno, pues aquí tienen a la U mayúscula y se inicia de arriba, bajo, subo, ¿sí? A ver, otra vez, de arriba, bajo, subo, y bueno, se está moviendo porque la cámara un poquito, porque la tengo suspendida con mi mano izquierda, pero ahí les va la otra U, bueno, esta, normalmente esta U es la U minúscula y le ponen un palito abajo, no, ustedes no se lo pongan para que no se confundan con la N, porque esta misma, si la volteo, es la N con la que escribimos niño, niño, entonces no, mejor no se la pongan esta y háganlo igual como la otra, iniciamos arriba, bajamos, subimos, otra vez, arriba, bajamos, subimos, y esta es la U. Ahora, vamos a, pues, a las palabras que yo quiero que ustedes observen bien y las copien en su cuaderno junto con las ilustraciones, así que vamos para allá, y aquí las tenemos, observenlas bien, aquí arriba, donde voy a seleccionar la manita, ahí está, y luego, a ver, aquí, me pone otras aplicaciones, pero esas no las ocupo, no con la manita, ustedes ya pueden ver la manita, ¿verdad? Déjenme quitar esto, aquí, bien, aquí dice la letra U, y ahora, y eso no, no lo van a copiar ustedes para nada, lo que yo quiero que pongan atención, es aquí, miren, vamos a mostrarlas un poquito más arriba, aquí, estas Uvas, fíjense que todas las U empiezan con Rosita, en cada palabra, aquí, por ejemplo, vemos un uniforme y dice uniforme, uniforme, y luego, uno, y luego, útiles, ¿si se fijaron? Bueno, pues, estas palabras que inician con U y que tienen unas bonitas ilustraciones, cópienlas en su cuaderno para que practiquen, porque para poder aprender a leer y a escribir el español, es necesario que conozcan las letras, cómo se escriben y que hagan palabras en su cuaderno, y si es posible, que lo dibujen para que cuando se les cueste trabajo recordarla, recuerden la imagen, es una técnica muy buena, una estrategia de recordar una imagen y asociarla con la letra, entonces, hagan los dibujos y también las palabras, ahora voy a mostrar, voy a subir porque tal vez no se vea bien, estas, miren qué bonito se ve aquí el cielo, es el universo, ¿por qué? ¿por qué el universo? porque es el espacio donde aparecen todos los planetas y las estrellas y las galaxias, todas las galaxias son también las estrellas y universo inicia con U, ahí está señalando la manita, véanla, U, universo, muy bien, y ahora que tenemos aquí, es un pájaro, sí, pero tiene su nombre, U, ra, ca, y ese hermoso caballito que tiene aquí un cuerno, ¿cómo se llama? eso es, ustedes lo conocen, U, ni, cor, ni, o, y aquí está la escuela donde van a ir todos ustedes y todas ustedes y todas ustedes cuando estén más grandecitos y se llama la U, universidad, copien esos dibujos en su cuaderno y estas palabras y separenlas en sílabas, ¿sí? vamos a ver otras palabras que están por aquí, miren, ya habíamos visto esta, U, uvas, y este número, ¿cuál es? miren, es el 1, empieza con U, todas las palabras que les acabo de mostrar inician con la letra U, esas, ustedes me las van a copiar en su cuaderno, las van a separar en sílabas, solo quiero que recuerden esto, no lo vayan a olvidar, si se encuentran que hay una vocal solita, no la pueden dejar, la vamos a unir con una consonante aquí, por ejemplo, en el número 1, aquí, si se dan cuenta, 1 forma una sola sílaba, no son dos, no podemos dejar solita la vocal U, ni la vocal O, van todas juntas con una consonante en medio, todas las letras del alfabeto que no son la A, E, I, O, U, esas no, las otras son las consonantes, a ver, repitan, ¿cómo se llaman las letras del alfabeto que no son las vocales? consonantes, muy bien, ahora, esta es la clase de la letra U, y con esto terminamos las 5 vocales, voy a ir a la otra pantalla, sí, ya estoy aquí, entonces, ya tenemos la U, ya tenemos la A, E, I, O, U, y ya terminamos las 5 vocales y los ejercicios que debemos hacer con ellas, claro, ahorita vamos a pasar al cuaderno para poner algunas y después ustedes también van a hacer lo que acabamos de decir, para que aprendan a leer y escribir más rápido, y niñas y niños, mamás y papás que están acompañando a las niñas y a los niños, terminando de el alfabeto ellos ya van a saber leer todo, no les puedo dejar la tarea de que ellos asocien palabras de anuncios que ven en la calle, porque eso es algo natural, es algo que lo hacemos de manera innata, entonces, si los niños ya saben que es una Coca-Cola y voltean a ver un anuncio y dicen, ir a Coca-Cola, porque así dicen, ir a, dicen, no dicen, mira, hay pocos niños que dicen, mira, pero dicen, mira, Coca, o si no dicen, Pepsi, o si no dicen, sabrita, si lo que más les gusta es lo que primero se aprenden, por eso es necesario que ahora que terminemos de mostrar en el cuaderno la forma de escribir las palabras con la inicial vocal U, ustedes ayuden al niño a que las cosas que hay en casa, las que hay en casa, le pongan nombre a todas aquellas que llevan U, como cual, mueble, mueble, otra como cual, que empiecen con U, o que empiecen con A, o que tengan la A, no les sé que no empiecen, como mueble no empieza, pero tiene la U, y tiene la E, y también hay otras que tienen las vocales, eso que lo hagan y que lo vayan pegando, a ese método de aprendizaje se le llama el método Doman, si, es un método extranjero, y se trata de ponerle el nombre a los objetos que hay en casa, a cada uno de los objetos, así de esa manera, enseñan también a leer a los niños el inglés, entonces, vamos haciendo eso con los niños, y ahora también vamos al cuaderno, si, entonces, listos todos con su lápiz, sus cuadernos, sus borradores, lo que tengan y sus colores, si quieren, vamos para allá, y aquí tenemos a nuestro cuaderno, y una cosa que tú ya sabes, que la mitad del cuaderno vamos a poner un punto para poner la fecha, otra, ahí creo que no quiero escribir el punto, y aquí, otro tiempo abajo para escribir, tu nombre, de la mitad del cuaderno, hacia el extremo derecho, si, y ahora vamos a escribir aquí, las primeras palabras con la letra U mayúscula, U mayúscula, así, si se fijan como la dicen, voy a hacerlo nuevamente, de arriba, brazo, doy una vueltita, y subo, esta es la U mayúscula, y la U minúscula va por la mitad del tamaño, entonces quedaría así, U minúscula, si, bueno, ahora vamos a escribir algunas palabras, que inician con U, pero va a ser con la U mayúscula, si, tengan mucha atención, un país que se llama Uglanda, aquí, vamos a escribirlo con azul primero, y espero que se vea bien, vamos a ver, U, si, ahora vamos a continuar con el rojo, acuérdense que yo siempre, uso dos colores, y bueno, se está moviendo un poquito de abajo la cámara, ahora tengo pisa, pero no como la atención, son las letras, mucha atención, U, más o menos ahí, ahí, U, Uglanda, Uglanda, ahí se me está moviendo un poquito la cámara, Uglanda, aquí dice, Uglanda, Uglanda, si, ahora vamos a escribir otro, que les parece si ponemos, Uruguay, si, también vamos a iniciar con un manícola, U, 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 Vayan leyendo y repitiendo, U, U, bueno ponidle en el final y vamos a escribir otra más ya les había dicho que con la U había una que se llama UMAN también UMAN entonces también hay otra que se llama UCRANIA vamos a escribir UCRANIA es más interesante no porque sea el país de UCRANIA no, porque para los niños están aprendiendo a leer y a escribir hay una una sílaba que es la que voy a escribir que es necesario que si se la da igual y son dos consonantes y una vocal normalmente escribimos más vocales en las demás y en las vocales que no se tropezaban hasta les llamo yo que se tropezan para los niños para hablar confundidos porque O si no O si no Y entonces de esta manera aquí es donde se tropezan UCRANIA es nada más para que los niños pongan más atención entonces vamos a escribir NIA con N NIA NIA UCRANIA 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 ¿qué les parece? ¿sí? bueno pues escriban en el cuaderno y ahora vamos a separar bueno les voy a poner cuatro me falta una vamos a poner el nombre de una persona UYOA U U YI YI con estas dos YI porque también estas suenan YI y estas también suenan YI pero el apellido no con esta doble L porque son dos L por eso es doble U YO A allí tenemos UYOA y ahora sí tenemos cuatro palabras y bien facilito les voy a decir cómo van a hacerlo aquí a un lado como en las otras letras van a escribir la separación de las sílabas y voy a mostrar una porque no quiero que le reneguen a mamá y a papá que si no es yo les voy a mostrar cómo es para que no estén renegando ahí les va U U U U U U Ahorita lo cierco porque la pantalla se está viendo ahora me está teniendo un poquito ya se paré U U U U U U U Ahorita Ahorita me van a hacer todas las palabras para que puedan aprender a leer y cibir más rápido pero prometanme que lo van a hacer y vamos a ver aquí las demás ya, para que ustedes las hagan solitos no les dejen nada, un solita las vocales siempre agarran la consonante que sigue si es posible dos consonantes y la A que sigue como u-c-ra una sílaba nada más u-c-ra es una sílaba y luego aquí mi-a también es una sílaba no pueden separar los vocales recuerden que en nuestra lengua de español no se pueden no se pueden separar los vocales si bien, ahora ustedes me van a escribir las demás palabras que empiecen con u las van a dibujar y las imaginen y abajo van a poner su palabra como yo les mostré si como yo les mostré que lo hicieran y todas esas también las van a separar en sílabas todas, todas van a estar separadas en sílabas tanto estas también las que están con las imágenes y bueno con esto pues vamos a despedirnos porque pues tenemos otras clases que dar nos tenemos que despedir háganme todos los trabajos ya vamos a iniciar y nos vamos a ir en el orden del alfabeto primero nos llevamos cinco vocales bien a e i o u y ahora terminamos la u en la siguiente clase no se la pierdan inviten a otras niñas y niñas para que hagan los trabajos denles mi número de teléfono que es el trescientos once trescientos veintiocho doce para que me llamen y puedan ir este aprendiendo junto con ustedes y les agradezco sus likes porque esos likes que ustedes dan que me han dado muy poquitos ¿eh? muy poquitos likes no les gustan entonces si les gusta como están aprendiendo demuestranmelo con un like pero no nada más eso me interesa más que que la plataforma los lleve a otros niños y niñas que no tienen atención hay muchas niñas y niños que si tienen celular porque los papás si les dan el celular para entretenerlos a veces o la mayoría de las veces si no me equivoco es lo que yo he visto según lo que yo he visto ¿eh? y y entonces ellos están jugando otras cosas en lugar de pues niños a estudiar las vocales y las demás letras del alfabeto que son las consonantes para que sepan leer y escribir entonces ayúdenme con eso mamás y papás y si ustedes dan allá a la plataforma de YouTube entonces YouTube multiplica el canal más veces y otros niños si lo pueden ver otros niños que les falta ayuda bueno pues ¿qué más tengo que decir? ¿qué más tengo que decir? ¿qué más tengo que decir? de lo chavo muchas veces y más lo chavo todo el chavo y más todo el chavo Gracias.